En la sala Alejo Carpentier, ubicada en el Palacio de los Capitanes, se presentaron los títulos Guamuaya Verde, Poeta del Sepulcro, la radio en Cienfuegos y los clubes revolucionarios en las villas occidentales. Autores y presentadores conformaron equipos que posibilitaron difundir los contenidos. Dichas propuestas tenían como eje central las historias de vida, páginas que se llenan a partir de investigaciones, relatos y numerosas fuentes que enriquecen la lectura. Los informantes son viejos cafetaleros, personas que habían de alguna manera transitado por el macizo montañoso del Escambray o Guamuaya que fui entrevistando. Y es que la concepción marxista de la vida social nos enseña que los grandes hombres son fundamentales, pero los grandes hombres no lo son todos. Detrás de esos grandes hombres, como dijo nuestra doctora María del Carmen Barcia, está la historia de los hombres sin historia. Ya en la tarde, la sala Dora Alonso del Complejo Morro Cabaña acogió el espacio para los más pequeños. Lecturas, adivinanzas y juegos participativos llegaron hasta los niños. En esta ocasión, las propuestas fueron Luna, Si la nieve cayera y Alexa. Títulos todos que muestran la magia que acompaña a los infantes, a la vez que reflejan la realidad en que viven. Textos que tienen que ver con la familia, como decíamos ahorita, con el entorno, con los temas medioambientales, porque es un canto a la vida, a la naturaleza, al amor, al amor en grande, al amor a la vida. Pero también está la sinceridad, la honestidad que caracteriza a los niños que te dicen las cosas sin pensarlo dos veces. Fue esta una jornada para socializar la literatura cienfueguera con el resto del país. Alien Armas Enríguez, No Disur.